Y voy a iniciar así, por si alguien quiere comentar algo a través del chat, ya se está grabando. Bien, bueno, voy a compartir, empiezo compartiendo mi pantalla. Hoy, como siempre y en estos últimos días vamos a comenzar explicando un poquito las novedades que ha habido, que en este caso, como no ha habido ninguna, pues poco tengo que decir, pero si las hubiera habido es lo que hacemos siempre, explicar en el foro este que tenemos sobre novedades, explicar las que yo haya introducido. No me gusta, ya lo dije también al principio, sobrecargar con demasiada noticia, demasiado correo. Entonces, a no ser que sea algo que me parezca de interés, pues no suelo enviar. Y se pueden pasar, como habéis visto, pues varias jornadas sin enviar nada. Seguidamente vamos a comenzar con las exposiciones que hoy le toca… Voy a quitarle el sonido a mi móvil, que hoy le toca a nuestro compañero, Juan Jesús Plaza, que, bueno, él nos va a contar un poco, ya he visto, estaba hablando con él, el texto que ha subido, va a subir la presentación para que todos tengáis la presentación aquí en la base de datos. y seguidamente le doy paso a él para que, nada, pues le cedo el Microsoft Team para que él pueda compartir, ¿no? Entonces me voy a salir yo de aquí ya. Juan Jesús, buenas tardes de nuevo. Bueno, buenas tardes. Vale, pues ahora yo creo que ya puedes compartir tu pantalla, ¿eh? Porque ya es… Vale. ¿Empiezo ya o…? Sí, 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 porque ya estamos en hora y, bueno, pues cuando antes empecemos, antes acabamos. Vale. La noticia que he elegido va sobre una planta solar fotovoltaica que se quiere instalar aquí en La Jara, en Coin, y me parecía interesante para hablarlo y comentarlo y ver la opinión de los demás, porque, bueno, ya lo iré comentando. Esta noticia, pues, yo me enteré, no es reciente, desde hace unos tres meses aproximadamente, y me enteré por unos amigos que habían contactado con ellos para comprarle la parcela o alquilarla para la realización del proyecto que voy a comentar ahora. Vale. Se desea, bueno, se iba… Bueno, el proyecto es que se va a instalar una planta solar fotovoltaica en Coin, que es de aproximadamente 2,5 mW y de unas 150 hectáreas. Parte de la instalación, cuando se realice, se cederá a Endesa, porque no es de Endesa, es de una promotora, y habrá reformas, digamos, en el tendido eléctrico hasta el transformador de la orina de la torre, creo. La noticia va de lo siguiente. Los vecinos y una federación, la Federación Malagueña de Ecologistas, denuncian que esta promotora está evitando los informes medioambientales para realizar el proyecto. Bueno, aquí está lo que acabo de decir, las alegaciones contra el proyecto que se presenta. Y no es el único proyecto que se quiere realizar. El proyecto actual, esta es una foto que se ve por aquí, Coim, bueno, La Jara está cerca de Río Grande y el proyecto actual es este, donde estoy señalando se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Y se quiere ampliar, que es de 150 hectáreas, se quiere ampliar por toda esta zona hasta aproximadamente llegar a Los Ainos. En total serían unas 1.000 hectáreas y también se quería incluir plantas eólicas, dos plantas eólicas. Yo, para no quedarme corto de información, busqué el proyecto cuando me enteré que me lo comentaron mis amigos. Busqué el proyecto y en la página web de la Junta de Andalucía viene el proyecto en sí y viene detallado. Y ahora comentar a lo que opino y lo que yo veo en el proyecto. Bueno, la forma de actuar, según la asociación y los vecinos de la zona, dice que está evitando los informes medioambientales. Las palabras de la asociación dicen que los tres proyectos formarían parte de un plan estratégico, por lo que deben ser sometidos a evaluación especial estratégica de planes y programas y no a la evaluación simplificada y ordinaria en la que se encuentra en curso. Vale, y os explico un poquito por qué la organización dice que el proyecto obvia que se trata aquello de un paraje natural como es Río Grande. Y es cierto, Río Grande es uno de los afluentes más importantes del río Guadalhorce, que nace entre Junquera y Tolo, creo, y en la Sierra de la Nieve, vaya. Y contiene mucha flora y fauna. Entre ellas y aquí, por ejemplo, se puede ver el águila culebrera, creo que era así, y la de suja común. Pero vaya, es una zona que anida muchas aves migratorias. Aquí es donde se sitúa exactamente, que está cerca, próximo a Río Grande. Pues, bueno, mirando el proyecto, la clasificación medioambiental de la actividad, pues, por así decirlo, lo más destacable eran las leyes que se muestra a continuación. Es verdad que no había un estudio, yo mirando el proyecto, ningún estudio detallado sobre los posibles efectos negativos que causen al ecosistema. Aunque, desde mi punto de vista, se trata de una energía limpia, que no va a realizar vertidos, ni vertidos tóxicos a la tierra, al suelo, ni a las aguas, y que son paneles solares, que no son molinos. Bueno, en el siguiente proyecto sí son molinos, o aerogeneradores, que sí puede causar un peligro a las aves. Pero al tratarse de paneles solares, no veo el peligro, ni veo un peligro al ecosistema, por así decirlo. Ni veo que se paralice este proyecto por eso. Pero, bueno, esa es desde mi punto de vista. Y ya está. Esta es la he cogido de cotidio. Vale, muy bien. Estupendo. Bueno, pues eso lo vamos a ver. He tomado nota de la instalación, que es La Jara. No sé en qué página concreta de la Junta de Andalucía miraste cuando viste la información del proyecto, pero… Si se pone en Google el proyecto La Jara, sale directamente. Bueno, eso lo… Vamos a ir luego al portal. Es una de las cosas. Bueno, vamos a ver aquí. Bien. Algunas de las cosas que has comentado, precisamente esta asignatura en parte va de eso, ¿no? Y ahora estábamos viendo la semana pasada, comenzamos todo el apartado de… El gran apartado de prevención ambiental. Recordar, por hacer un recordatorio rápido, que comenzamos la asignatura hablando de… Por un lado, dividiendo entre una gran división instrumentos voluntarios para la mejora ambiental e instrumentos que podríamos decir obligatorios. Los instrumentos obligatorios son los que se derivan del cumplimiento al que todos estamos sometidos por las leyes, ¿no? Del cumplimiento de las leyes o estamos en un estado de derecho. Por tanto, una primera división, instrumentos voluntarios, instrumentos obligatorios. Estamos hablando de instrumentos y herramientas medioambientales. Dentro de los instrumentos voluntarios, ya visteis lo que vimos, los más importantes eran los sistemas de gestión ambiental. Que vimos otros, los acuerdos ambientales y, en fin, vimos también las las etiquetas medioambientales. Luego hablamos de integración ambiental. Dentro de lo que era, digamos, los instrumentos obligatorios, pues hablamos… Tenemos tres grandes apartados. Tres, uno, dos, tres, cuatro. Tenemos cuatro apartados. Un apartado grande de integración ambiental. Estuvimos que estaban… Todos los proyectos estaban sometidos a integrar los proyectos de cualquier tipo la cuestión ambiental dentro de sus obligaciones. Eso derivaba de… Porque desde Europa, desde un primer momento, cuando se legisló para todo el conjunto de estados mediante directivas, las directivas europeas, pues ponían la cuestión ambiental a la misma altura que cualquier tipo de otra, digamos, política sectorial, de industria, de turismo, de las que fueran. Bueno, pues otro gran apartado dentro de estos grandes instrumentos son los que están relacionados con la planificación ambiental. Ahí ya hablamos de diferentes tipos de… Primero de estrategias, luego de planes sectoriales, luego hablamos de planes que incumbían a espacios naturales protegidos. De planes también relacionados con la ordenación urbana del territorio. A continuación, hemos entrado en lo que es la gran rama de prevención ambiental. Y dentro de la gran rama de prevención ambiental, la semana pasada vimos la que corresponde a la Administración del Estado, a la Administración del Estado, por la distribución de competencias que existe en el Estado español, competencias del Estado, competencias de las comunidades autónomas, competencias de lo que son los municipios, las corporaciones locales. Pues bien, vimos el año pasado, el año… perdón, la semana pasada, a todas las cuestiones relacionadas con la intervención ambiental que competían o que competen al Estado. Entonces, estuvimos viendo la legislación ambiental básica que la desarrolla el Estado, porque es competencia suya. Y luego, las comunidades autónomas, esa legislación básica estatal sí que pueden mejorarla, concretarla, digamos, desarrollarla en el territorio de sus comunidades autónomas. Habiendo una legislación básica, que es común a todas las comunidades autónomas, de obligado cumplimiento. Vimos también, hablamos de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, hablamos del texto refundido. Recordar que el texto refundido era un real decreto legislativo, el 1 del 2016, que lo que hacía era, reunir en un solo texto, pues la Ley del 2002, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, la Ley 5 del 2013, que transponía una directiva, la Directiva 75 del 2010, de Emisiones Industriales, y varios reglamentos que desarrollaban estas dos leyes que hemos comentado. Además, estuvimos viendo también, dentro de la legislación básica estatal, la Ley 21 del 2013 sobre evaluación ambiental de, por un lado, planes y programas y, por otro lado, de proyectos. Que, precisamente, estuvimos entrando en las bases de datos y vimos y habéis tenido que hacer una pequeña actividad sobre un plan y otra sobre un proyecto. Digamos que estos, los que habéis visto, son aquellos que son competencias del Estado, en orden a la distribución de competencias legales que existen, derivan de la Constitución española y asignan unas competencias básicas al Estado y a las comunidades autónomas. Es que os lo dije también hace bastante tiempo, cuando empezamos presentando la asignatura, que las comunidades autónomas tienen cedidas, por la llamada, así lo dice la Constitución española, tienen prácticamente autonomía en el desarrollo de la legislación ambiental. No obstante, no obstante, hay determinadas cuestiones, que ya las vimos la semana pasada, que competen al Estado y, por eso, el Estado ha desarrollado, aparte de la legislación básica, pues la evaluación de planes y programas concretos y la evaluación de actuaciones concretas. Bien, bueno, pues esta introducción nos sirve para, siguiendo con el gran apartado de prevención ambiental en el que estamos, entrar en el terreno ya de las comunidades autónomas. Y vamos a entrar en el terreno de las comunidades autónomas, pues analizando y viendo cómo se han hecho y cómo está la normativa que se ha dictado aquí en Andalucía, que es concretamente, vamos a ver el… Apartado 5, prevención ambiental, legislación autonómica andaluza, ley JICA, y además aquí dentro de este apartado vamos a meter la evaluación de planes y programas, vamos a verlo. El siguiente módulo, el 6, es continuación de este, es prevención ambiental, legislación autónoma, autonómica andaluza, la ley JICA, vamos a ver las actuaciones. Y el último apartado sería el de prevención ambiental, pero ya en el ámbito competencial que nos falta, que sería el de las corporaciones locales, los municipios. Y aquí vamos a hablar de las calificaciones ambientales. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí un poquito de introducción para recordar dónde estamos y vamos a comenzar con el módulo 5. Le decía yo a Juan Jesús que este tema que hoy nos ha traído aquí a colación lo vamos a ver precisamente, yo creo que lo vamos a tocar hoy, y vamos a poder entrar, lo mismo que en el Estado tiene el proyecto SAVIA, que son unas bases de datos para poder consultar los planes, los programas, y por un lado y por otro lado, la torre que la tenía encendida y se acaba de apagar. La tenía desconectada el Bluetooth, pero eso ha sido. No sé si habéis oído el ruido ese tan gordo, pero bueno, ya se ha apagado solo. El tema era que decía que en el módulo anterior vimos el proyecto y hablamos del proyecto SAVIA, que eran unas bases de datos donde cualquier ciudadano, a las que cualquier ciudadano se puede dirigir y puede, por un lado, ver cuáles son los planes, programas y proyectos que están actualmente en tramitación, ojo, competencias del Estado, y por otro lado, los que no están en consulta, los que no están en fase de consultas, sino que se siguen tramitando, pero ya han pasado esa fase. Y teníamos, por un lado, los procedimientos de planes y programas y, por otro lado, los procedimientos de actuaciones o proyectos. Esas eran las tres bases de datos que alguno me ha preguntado alguna consulta, me ha hecho alguna consulta. Yo he tratado de aclararlas. Si tenéis alguna duda, hoy podemos volver a ellas y aclarar algo. Si hay algo que no os quedó claro o, sencillamente, que tenéis alguna duda para buscar algún dato concreto que os falte. Eso lo podemos ver luego. Bien, pues al igual que el Estado tenía ese proyecto, y ese proyecto deriva, entre otras cosas, porque recordar que la normativa de prevención, la nueva normativa, una de las características que tenía era la de transparencia, en toda la información y el acceso a la información por parte de asociaciones interesadas. Lo que decía Juan Jesús, pues oye, que todas las personas que están ahí, que tienen parcelas, las asociaciones ecologistas, todo aquel que esté interesado por un proyecto concreto, pueda ir a una base de datos y consultar los documentos. Que se creen esas bases de datos, donde se tiene acceso a los documentos y, además, en el periodo de consulta, que podamos acceder a realizar el trámite de consulta y a hacer las alegaciones oportunas que consideremos que creamos convenientes. Bueno, pues a nivel andaluz existen también unas bases de datos, donde podemos nosotros entrar, vamos a entrar, tenéis que hacer alguna práctica y podemos consultar, precisamente, cuáles son las actuaciones que están sometidas a autorización ambiental integrada y las que están sometidas a autorización ambiental unificada. Esto es una figura que ha desarrollado la Junta de Andalucía en su propio territorio. Recordar que, cuando hablábamos de la ley IPPC, hablábamos ya de que creaba la autorización ambiental integrada, como norma básica en todo el Estado. Pues, bueno, en el desarrollo que ha hecho la Junta de Andalucía, en el que, precisamente, todo se recoge en lo que es la ley 7 barra 2007 de gestión integrada de calidad ambiental, más conocida como ley JICA, pues ahí una de las figuras nuevas que ha creado es la autorización ambiental unificada. Vamos a ver luego cuáles son las diferencias entre una y entre otra. Y nosotros podemos comprobar y podemos acceder al listado, a los documentos de todas las actuaciones que se están desarrollando en Andalucía o que se han desarrollado y podemos ver las autorizaciones, el condicionado de esas autorizaciones. Por eso, una de las cosas que vamos a hacer también, al hilo de lo que nos ha dicho Juan Jesús Plaza, pues vamos a buscar esta instalación de la Jara en Coim cuando lleguemos a ello. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a hablar de la ley 7.2007 de gestión integrada de la calidad ambiental, la ley JICA. Vamos a ver una presentación muy resumida de lo que es esta ley. Tenemos el enlace a la ley y el PDF debajo de la presentación. Vamos a ver también, dentro de la ley JICA, nos habla de evaluación ambiental de planes y programas, aquí en Andalucía. Vamos a verlo. Vamos a ver un texto que tenemos sobre evaluación ambiental de planes y programas. Vamos a ver un ejemplo de una estrategia tramitada, la Estrategia Energética de Andalucía 2020. Vamos a pinchar en este enlace para ver la documentación que ahí existe. Vamos a ver, vamos a entrar y vamos a hablar del seguimiento de planes y programas. Vamos a entrar a ese texto y vamos a hablar del texto sobre evaluación ambiental de instrumentos de planeamiento urbanístico. Bien, esto en este primer módulo sobre prevención ambiental en el ámbito de la comunidad autónoma andaluz. En el siguiente módulo, que también lo vamos a ver hoy, vamos a hablar de… Si en el anterior hablábamos de planes y programas, pues lógicamente este vamos a hablar de prevención ambiental y actuaciones. Vamos a ver qué son las autorizaciones ambientales integradas, cuáles son las autorizaciones ambientales unificadas, qué diferencia hay entre una y otra. Aquí tenéis una serie de documentos, las categorías de actuaciones que están sometidas a una u otra de la que hemos visto. Vamos a ver el esquema de tramitación de la autorización ambiental integrada. Tenéis ahí un documento también sobre eso. Me parece que es un TFG de un alumno de la Universidad de Sevilla hace unos años, sobre un análisis comparado de autorizaciones ambientales integradas en diferentes instalaciones industriales. Tenéis también el acceso al manual práctico de la autorización ambiental unificada. Vamos a acceder a la base de datos de autorizaciones ambientales integradas. Vamos a acceder a la de autorización ambiental unificada. En esta, en una de las dos, vamos a buscarlo en los dos. Vamos a ver dónde aparece esta instalación que nos decía Juan Jesús, la de la Jara. Y vosotros vais a hacer una actividad que va a ser muy parecida a la que hicisteis en las bases de datos del proyecto SAVIA, para planes y programas y para proyectos. Pues en este caso vais a hacer una sobre autorización ambiental integrada y autorización ambiental unificada. Vosotros vais a elegir una instalación de las que vengan en esas bases de datos y vais a hacer, vais a contestar o vais a descargar la documentación y vais a descargar una serie de preguntas que son estas, las vais a contestar, la vais a pasar en un documento Word, ese Word a PDF y luego lo subiréis a la base de datos. Bien, aquí también os he incluido un TFG de una compañera vuestra del 2018 que hizo su trabajo de fin de grado sobre las autorizaciones ambientales en el caso de Andalucía. En la Prevención y Control Integrado de la Contaminación, el Sector Industrial Andaluz, Análisis y Evaluación, que ese es el título largo. Bien, bueno, pues vamos a retroceder. Ya llegaremos ahí, buscaremos esto que hemos comentado y vamos a empezar a desarrollar lo que es la ley JIC, la ley 7 del 2007, que es una ley andaluza aprobada por el Parlamento Andaluz, que desarrolla la ley IPPC y 21 del 2013 de evaluación ambiental, que son normativas básicas, la normativa básica del Estado, las dos leyes básicas, las desarrolla en Andalucía y las desarrolla con arreglo a sus competencias, y con arreglo a sus competencias, en su momento, dictó una norma que es la ley 7 del 2007, que se llama Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, JIC. Esta ley, por supuesto, se han introducido, conforme la legislación básica estatal introducía nuevas incorporaciones derivadas de las directivas hábitats, pues, hombre, se han ido modificando, se han ido recogiendo. Bien, vamos a ver la presentación. Vamos a abrirla. Es una presentación que es de la propia Junta de Andalucía. Bien, aquí la tenemos. Hoy en día la consejería no se llama así, Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sino que es Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, pero, bueno, eso es lo de menos. Cada gobierno que entra pone el nombre que le parece y crea las consejerías que le parecen. Bien, bueno, pues, ¿esta ley JICA qué es? Pues, es una ley que aquí en Andalucía desarrolla, sirve de marco a todo el tema de desarrollo normativo ambiental. No solo toca temas de prevención ambiental, sino, como veis, toca materia de calidad, protección ambiental, información ambiental. Toca bastantes aspectos, digamos que se llama gestión integrada de la calidad. Ese integrada quiere decir porque en una única ley integra todos los aspectos normativos relacionados con la calidad ambiental. Los fines de esta ley, cuando se redactó y se aprobó, pues, bueno, como fin general es mejorar la vida de los ciudadanos y obtener un nivel alto de protección del medio ambiente, agilizar los procedimientos de prevención y control. Recordar que este también era uno de los fines que vimos en la legislación básica cuando se aprobó la ley 13, la ley 21 del 2013 de evaluación ambiental. La agilización de los procedimientos. Recordar que vimos una presentación que venía con unos gráficos, cómo se acortaban los procesos, el número de expedientes que había. Se promueven en esta ley GICA instrumentos voluntarios para la mejora ambiental. Los instrumentos voluntarios son los que vimos en la primera ocasión, en el primer tema, en el primer módulo, en esta asignatura, en uno de los primeros módulos. Veo que aquí esta ley, por eso digo, tiene ese carácter, porque aquí mete de todo, ¿no? No mete solo procedimientos de prevención y control, incluso ha metido todos los aspectos relacionados con instrumentos voluntarios. Por ejemplo, aquello que vimos de esa especie de etiqueta que había en Andalucía para que aquellas industrias que tenían voluntariamente desarrollaban acciones de protección del medioambiente. Además, vimos varios ejemplos en una empresa agrícola, en Navantia y en un astillero de Sevilla, se le daba esa etiqueta andaluza. Bueno, pues ese es el desarrollo del procedimiento para conceder esa etiqueta, estaba aquí incluido dentro de este aspecto, promover instrumentos voluntarios para la mejora de la calidad, incentivar la disminución de la incidencia ambiental, eso sí que digamos que ahí sí que va incluido todo el aspecto de prevención, establecer responsabilidades y reparación de daños. Todas las cosas, todas las reparación, todas las cuestiones de responsabilidad ambiental, nosotros las estamos ahora dentro del bloque de prevención, las vamos a ver al final, después de prevención, veremos los aspectos derivados a responsabilidad ambiental. Facilitar el acceso a la información ambiental y la participación, bueno, esto ya lo sabéis que también lo tenía la ley, el Real Decreto Legislativo 1.2016 y fomentar… Aquí nos mete una cosa nueva, que es la Junta de Andalucía, ya digo, pues lo puede hacer, como desarrollando esa normativa básica del Estado, pues incluye el fomento de la sensibilización y la educación ambiental en el territorio de la comunidad andaluza. Todos estos como fines de esta ley GICA que estamos describiendo. Respecto a la prevención y control de los efectos sobre el medioambiente, aquí habla de los efectos negativos, pues se crean una serie de instrumentos. Hablamos de la autorización ambiental integrada. Este instrumento está creado en la ley, en el Real Decreto Legislativo 1.2016, de la legislación básica estatal. Pero, bueno, igualmente lo desarrolla aquí la Junta de Andalucía, en la ley GICA. Además, establece ya quiénes son los responsables de esas autorizaciones ambientales integradas. En el caso de cuestiones propias que competan a la Junta de Andalucía, pues dice que es la Consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente. Ya digo que ahora no se llama así. Ahora se llama Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Establece como instrumento nuevo esta ley GICA la autorización ambiental unificada, que este instrumento no aparece en la ley nacional. El responsable de esta autorización también sigue siendo la misma consejería, la que lleva la materia de medioambiente. Establece los instrumentos de calificación ambiental. Y aquí los responsables de la calificación ambiental son las corporaciones locales, los ayuntamientos. Establece los instrumentos de evaluación ambiental de planes y programas, cuya competencia es responsable en la Consejería de Medio Ambiente. Establece las autorizaciones de control de contaminación, ya sean emisiones a la atmósfera, vertidos a aguas continentales y litorales, producción de residuos o gestión de residuos. Es que aquí nos dice que el organismo competente será, o sea, el responsable será en cada caso de la emisión, de los vertidos, de la producción, de la objeción de residuos, aquel que sea el competente en esa materia concreta. Por eso nos dice el organismo competente en la materia. Ya veremos en cada caso cuál es. ¿Qué es la contaminación ambiental? ¿Qué es la contaminación que se produce en el cielo nocturno? Estas tres, la de emisiones a la atmósfera de sustancia de origen antrópico, la clásica que conocemos como contaminación atmosférica, la de ruidos y vibraciones, contaminación acústica y la luz artificial, la contaminación lumínica, quedan recogidas también en esta ley JICA. Respecto al medio hídrico, pues regula también esta ley la calidad de las aguas continentales. Las aguas continentales son aquellas formadas por ríos y lagos que son de competencia de la comunidad autónoma. Ojo que hay ríos como el río Guadalquivir que discurre, que fluye por varias comunidades autónomas y entonces en ese caso la competencia de esas aguas es de la Administración del Estado. Concretamente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es un órgano que depende del Ministerio de Transición Ecológica, depende del Estado, no depende de la Junta de Andalucía. Por eso, digamos, el asunto este de las competencias. Entonces, está claro que aquellas descargas de contaminantes, de aguas sucias que vayan al río, todo ese permiso, todo ese control, en el caso del río Guadalquivir, corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En el caso que se produzca en algunos ríos o lagos o lagunas que son aguas continentales que están dentro de la comunidad autónoma andaluza, pues corresponde a la comunidad autónoma. Es importante hacer esta salvedad y que lo sepáis porque el río Guadalquivir tiene una gran importancia en Andalucía, bueno, la cuenca hidrográfica del Guadalquivir discurre prácticamente menos por la provincia de Almería, prácticamente por todas las demás y, bueno, pues prácticamente todo el territorio andaluz y, como veis, es competencia de la Administración del Estado toda la cuestión de calidad de las aguas y cualquier tipo de procedimiento relacionado con la regulación de aguas del río. No es competencia de la comunidad autónoma andaluza. En cambio, ya digo, en las que sí son de competencia de la comunidad andaluza, pues sí que se regulan en esta ley JICA cómo se ha de realizar el seguimiento de la calidad de las aguas y el control de vertido. Respecto al suelo, el control de la calidad ambiental en el suelo, la ley JICA también lo toca y establece y regula cómo se deben de realizar esas actividades potencialmente contaminantes, si se pueden o no se pueden y en caso de que se pueden, de qué manera y cómo se deben controlar esos sueltos o que potencialmente pueden contaminarse. Igualmente, en esta ley, de ahí de lo de integrada, se recoge todo lo relacionado con la gestión de residuos que se produzcan en Andalucía. Una primera división de los residuos, ya sabéis que son peligrosos y no peligrosos, pues todo tipo de residuos se regulan aquí, se establece la gestión, se establece y se determina todo el procedimiento que debe tener cada tipo de residuos, cómo se ha de realizar y de qué manera. Respecto a los instrumentos voluntarios para la mejora ambiental y que viene también incluidos en esta ley, de ley JICA, ya los vimos nosotros en ese primer o segundo módulo, hablábamos de los acuerdos voluntarios, de los controles voluntarios, de los distintivos de calidad. Hablamos de los acuerdos voluntarios, recordar que son aquellos que voluntariamente personas o empresas firmaban con la administración o con… ya sea… Para visar ese acuerdo, los controles voluntarios, que aquí hablamos sobre todo del sistema de gestión ambiental, de la 14001 y el EMAS, y hablamos también del etiquetado ecológico, el etiquetado de la Unión Europea. Nosotros aquí en Andalucía hablamos de los distintivos de calidad, recordar que era el simbolito este que aparece por aquí, el que viene regulado en esta misma ley JICA. Y además aquí establecen los incentivos económicos para la inversión y para medidas horizontales que llaman de apoyo a la mejora de la calidad ambiental. Igualmente toca todas las cuestiones de responsabilidad ambiental, mediante la prevención y reparación de los daños por los titulares, y estableciendo una serie de obligaciones y garantías financieras que hagan frente a esos posibles daños que se puedan producir. ¿Qué no se produce? Bueno, pues esa garantía financiera, pues una vez terminada la actuación, transcurrido un plazo determinado, el promotor solicita la devolución de la garantía, se realiza. Y si no ha habido problema, si no ha habido contaminación, si el medioambiente no ha sido afectado, pues esa garantía se le devuelve al promotor. Se habla también de todas las cuestiones de vigilancia, control e inspección ambiental, que aquí en la Junta de Andalucía se realizan con los agentes de medioambiente. Se habla también, pues eso, del establecimiento de una serie de medidas cautelares, coercitivas y sancionadoras. Esas van correspondientes con cada…, vienen en la norma todo lo que es el procedimiento sancionador y qué infracciones y sanciones corresponden en cada caso. Esos vienen también en la ley JICA. Y nos habla también de todo el aspecto de información, participación, investigación. Se garantiza el acceso a la información ambiental, se facilita la difusión. Ahí tenemos…, vamos a poder acceder a esas dos bases de datos, donde las autorizaciones ambientales y las autorizaciones ambientales unificadas que en los últimos años se han llevado a cabo aquí en Andalucía, en diferentes actuaciones. Bueno, se promueve la participación real y efectiva de la ciudadanía, se fomenta la educación, la investigación y el desarrollo tecnológico. Bueno, eso es un poco, como veis, en la ley JICA ha metido todo. La Junta de Andalucía, cuando desarrolló esta ley, aquí ha incluido todos los aspectos que pueden tener una relación directa, como pueden ser las cuestiones de prevención, y ha desarrollado otros y ha emitido incluso, bueno, ya cuestiones, digamos, horizontales, propias de todo tipo de políticas ambientales, como pueden ser de políticas de todo tipo, como es la…, bueno, esto que decíamos, el apoyo financiero, el desarrollo tecnológico, la innovación, ese tipo de cosas. Bien, bueno, pues ahí muy brevemente, de una manera visual, hemos visto lo que es la ley JICA. El enlace a la ley con todo su articulado lo tenéis justo debajo, si la abrimos, pues es un…, aquí tenéis el enlace, y, bueno, pues es la publicación en el BOE de esta ley. Aquí es una ley, bueno, como es que han distribuido como todas, con sus capítulos y cada capítulo…, los que hemos visto nosotros, los que hemos visto en cada diapositiva y cada capítulo desarrollado, ¿no? Bien, con su articulado. Bueno, hablábamos que en esta ley JICA se contempla la evaluación de planes y programas. Ya vimos de qué iba esto de evaluar planes y programas a nivel estatal, lo vamos a ver ahora a nivel autonómico. Para ello voy a abrir este texto, voy a ir quitando cosas de aquí, pestañas, y tenemos este texto que desarrolla todos los aspectos de planes y programas que contempla la ley JICA. Y lo tenéis aquí desde un punto de vista, digamos, muy resumido. Ya hemos comentado que, a nivel estatal, las leyes, en el texto refundido, en el decreto legislativo, el texto refundido de la ley de prevención y control integrado de la contaminación, y en la ley 13, en la ley 21 del 2000, de evaluación ambiental, pues se hablaba de todo lo que era, y además vimos los procedimientos de aprobación de planes y programas y de aprobación de proyectos. Bueno, pues en el caso andaluz podría haber ocurrido, como algunas comunidades autónomas, que, como estas cuestiones estaban muy desarrolladas, y lo vimos también en la ley estatal, pues sencillamente que la ley estatal se aplicara en la comunidad autónoma con todo el articulado y no hubiera hecho falta sacar ninguna norma nueva. Bueno, en el caso andaluz sí que se consideró por los gobernantes, por los partidos políticos, en aquella ocasión, y se llevó al Parlamento esta norma, la ley GICA, y ahí se incluyó todos los aspectos que hemos visto, y entre ellos la evaluación ambiental estratégica de planes y programas. Cuando se evalúan planes y programas, recordad que se le denominaba evaluación ambiental estratégica. ¿Cuáles son los que se van a evaluar aquí? ¿Cuáles son los afectados por esta ley GICA? Pues, lógicamente, aquellos planes y programas que son competencia de la Junta de Andalucía, porque los que son de competencia de la Administración Central, de la Administración del Estado, ya lo hemos visto en el módulo anterior, ¿no?, como lo hacían. El procedimiento es muy parecido. Siempre hay un órgano ambiental que es el que somete a consultas a las Administraciones y a las personas interesadas el borrador de plan que se ha realizado por el órgano sustantivo. Recordad estos términos. Órgano sustantivo es el que tiene la competencia en la materia concreta. El órgano ambiental es el que tiene la competencia en la materia ambiental. Entonces, digamos, un plan de la energía, el órgano sustantivo es la Dirección General, digamos, de energía o así, si se llama, redacta un plan o estrategia, lo somete o lo eleva al órgano ambiental. El órgano ambiental, por el procedimiento que está establecido en su página web, lo eleva a consultas durante un periodo determinado para que las Administraciones afectadas y las personas interesadas puedan pronunciarse, después de ese periodo se recogen una serie de alegaciones, de mejoras que afectan al texto ese primero redactado por el órgano sustantivo. Con esas alegaciones, con todas esas mejoras que la gente les ha hecho llegar al órgano ambiental, pues, el documento de alcance, de estudio ambiental, este documento de alcance se lo envía al órgano sustantivo y el órgano sustantivo, bueno, pues, elabora una versión preliminar de ese programa. Esa versión preliminar se pone a información pública y a consultas de organismos y personas interesadas. En este caso, ya veis que en este apartado sí que este apartado de consultas está dentro de lo que es la columna correspondiente al órgano sustantivo. Una vez que ha recibido todas esas alegaciones y mejoras, en fin, quejas, cualquier tipo de documento, los recoge o no, con esto redacta un documento definitivo, una propuesta final de plan y programa, que se lo hace llegar al órgano ambiental que realiza un análisis de ese documento definitivo de plan. Realiza un análisis desde el punto de vista ambiental y formula lo que se llama la Declaración Ambiental Estratégica. Con esta formulación, con esta Declaración Ambiental Estratégica, la hace llegar al órgano sustantivo que la incorpora al plan que estaba redactando y, al final, pues, bueno, este órgano lo lleva al Consejo de Gobierno y, por último, se aprueba el plan. Ese es el procedimiento para los planes y programas que son competencias de la Junta de Andalucía. Vamos a quitar esto y vamos a ver, por ejemplo, el enlace al ejemplo de tramitación de la Estrategia Energética de Andalucía 2020. Vamos a abrirlo. Voy a ir al enlace. Bien, bueno, aquí tenemos el apartado de Planificación y Ordenación Energética. Directrices Energética de Andalucía, Horizonte 2030, el enlace al documento resumen de las Directrices Energéticas de Andalucía, las del 2020. También tenemos la Estrategia Energética de Andalucía 2020, el documento, que es lo que se pretende con este documento. Ahí está el descargable, ¿no? Veis que hay una serie de principios y de objetivos importantes. Reducir un 25% el consumo de energía primaria, aportar con energía renovable el 25% del consumo final bruto de energía, autoconsumir el 5% de la energía eléctrica generada con fuentes renovables, descarbonizar en un 30% el consumo de energía respecto al valor del 2007, mejorar un 15% la calidad. Bueno, esto era… Estamos en el 2021. Esto, a fin, vamos ahora ya con la estrategia que hemos visto. Aquí tenéis las anteriores, los plan de acción estratégica 2016-17, 18-20, ¿no? Y los acuerdos del Consejo de Gobierno, cuando se han ido aprobando esas estrategias. Digamos, yo decía que, bueno, las directrices ahora están precisamente, el horizonte que se plantea en el 2020 ya pasó, estamos prácticamente ya a un horizonte 2030. En esta página tenemos, vamos a ver, áreas de actividad, bueno, vamos a ver, tenemos la información energética Andalucía, tenemos más información sobre ahorro y eficiencia energética, energías renovables, tramitaciones, tramitaciones y tal. Y también tenemos el acceso a los diferentes trámites que se pueden realizar, estamos dentro de la consejería que ahora mismo es competente en estos temas de energía, que está dentro de toda esta consejería de acción europea, como veis, en el área de actividad estamos en energía, dentro de esta gran consejería. Bien, bueno, pues, aquí en el enlace que yo os he puesto antes, cuando se abre aquí veis que tenemos una serie de acuerdos que podemos ver, el acuerdo de 26 de febrero de 2013 del consejo por el que se aprueba la formulación, en el 2013, que fue para la estrategia energética de Andalucía 2020, en el tenemos un acuerdo del 31 de julio del 2014 por el que se sometía a información pública la estrategia energética 2020 y su informe de sostenibilidad ambiental que hemos comentado, y luego el acuerdo de 27 de octubre de 2015 en el que el consejo de gobierno aprobaba la estrategia energética andaluz. O sea, por orden de antigüedad, primero el consejo de gobierno aprueba que se redacte esa estrategia, lo tenemos aquí, en el 2013. En el 2014, la viceconsejería competente en esta materia somete a información pública la estrategia y su informe de sostenibilidad, vamos a picar en él y vamos a verlo. Esto ya había pasado, ¿lo veis? Aquí tenéis el enlace, anuncio de tatatar por el que se somete a información pública la estrategia de Andalucía. Y su informe, aquí el órgano sustantivo es precisamente la viceconsejería, la consejería de economía, innovación y empleo, y dentro de la consejería, el órgano sustantivo es la viceconsejería. Es quien somete a información pública la estrategia. Ya aquí ha pasado el plazo ese en el que el órgano ambiental establece un periodo de consulta y pregunta y tal y con eso redacta un documento de alcance y el documento de alcance se lo hace, se lo devuelve a la viceconsejería, que es el órgano sustantivo, quien elabora un proceso, quien elabora un documento, lo somete también a información pública. Y aquí tenéis también con este informe. El informe de sostenibilidad sería lo que es la declaración de alcance ambiental. Por último, una vez que ha pasado ese periodo de información pública, pues se redacta el documento definitivo y ese documento definitivo es aprobado y publicado, es aprobado por el Consejo de Gobierno. En el 2015 se aprueba la estrategia andaluza en el 2020. Bueno, pues un procedimiento similar es el que estarán sometiendo ahora, al que se está sometiendo la estrategia ya, pero para un horizonte 2030, como hemos visto antes. Todos estos documentos están en esos enlaces, se pueden bajar los boletines, se puede bajar el documento de la estrategia. Eso entra dentro de todo este gran apartado que ya digo que introducen estas legislaciones ambientales de modo que se fomenta todo lo que es la información pública. Digamos que se tiene, por parte de la Administración, se tiene una actitud proactiva de informar, no esperar a que te pregunten, a que te pida información, sino que tú ya te adelantas y toda esa información la pones de manifiesto, redactas estrategias, publicas, haces publicidad sobre esas estrategias. Bien, bueno, vamos a ver ahora, bueno, esto lo voy a poner aquí para que, para que vosotros veáis, no me he dado cuenta, para que veáis la misma que yo, para que yo tenga la misma que vosotros tenéis, la voy a poner que se vea así. Y así no, hay algunas cosas que, esta es la misma que estáis viendo vosotros. Bueno, hemos visto la tramitación de Estrategia, el ejemplo de tramitación de cómo se tramitó la Estrategia Energética de Andalucía 2020. Vamos a ver ahora, una vez que se aprueba un plan o programa, ahí no acaba, digamos, la tarea, ¿no? Sino que el órgano ambiental tiene que hacer un seguimiento, tiene que realizar un seguimiento de esos planes y programas, ¿no? Este es el texto que vamos a ver ahora sobre, un texto muy pequeñito, y lo que viene a decir es sencillamente lo que yo estoy diciendo, que el proceso de evaluación ambiental de un plan y programa no acaba cuando sale publicado en el BOJ. Eso, como esa aprobación que hemos visto de la 2020, la Estrategia Energética 2020. Sino que la ley JICA establece que hay que someter esos planes, esos proyectos que se aprueben, a un seguimiento y control. Y el procedimiento de seguimiento y control que se realiza es para cada caso, viene contemplado en el mismo plan. Veis que yo he leído que para la 2020 establecía una serie de indicadores, de objetivos, pues los seguimientos van a venir precisamente de la mano de comprobar si esos objetivos sean mediante, bueno, disminución de tal, de número de descarbonación de tal, porcentajes de consumo de energía, bueno, pues todo eso se hace un seguimiento a lo largo del periodo de vigencia de ese plan. Y una vez que termine ese periodo de vigencia, se podrá comprobar mediante esos informes de seguimiento si realmente, oye, ese plan se ha cumplido o en todo, en parte, o qué partes se han cumplido y otras no, o si todo se ha cumplido en un 100%. Lo importante es decir que una vez que sale, una vez que está publicado el plan o estrategia en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, ahí no acaba el proceso de evaluación ambiental. El proceso de evaluación ambiental acaba con las directrices, con los procesos, con las determinaciones que se fijen relacionadas sobre el seguimiento de ese plan y programa, que es obligatorio realizarlo. Bien, en un caso concreto de evaluación de planes y programas, en este caso, son los planes relacionados con los instrumentos urbanísticos. Aquí tenemos este pequeño texto. Con esto, lo que vamos a ver es que la ley JICA contempla que dentro de estos planes y programas que se llevan a cabo en la comunidad autónoma andaluza, pues los planes de ordenación urbanística de los municipios están sometidos igualmente a evaluación ambiental. Y esto se hace con la finalidad de que se integren estos aspectos ambientales en esos instrumentos de planeación o de planeamiento urbanístico. de modo que cualquier instrumento, cualquier administración, sobre todo son las administraciones autónomas, las administraciones locales, aunque eso para los planes menores, ya para los grandes planes de ordenación urbana y sobre todo grandes ciudades y grandes áreas metropolitanas, de a la comunidad autónoma aprobar, visar, pues, y tiene que comprobar que en esos planes se han integrado, se han incluido aspectos de evaluación, aspectos de prevención de calidad ambiental, ¿no? ¿Cuáles están sometidos a trámite de evaluación ambiental? Bueno, vienen en el anexo uno de la ley, pero son los planes generales de ordenación urbanística, los planes de ordenación intermunicipal, los planes especiales que puedan afectar al suelo no urbanizable, los planes de sectorización y los planes de desarrollo de planeamiento general urbanístico. Bueno, lo importante de esto es decir, oye, la cuestión urbanística es muy importante por su afección al territorio, por su afección al paisaje, pues, todos los planes de ordenación urbanística están sujetos al trámite de evaluación ambiental estratégica y, por tanto, la Consejería de Medio Ambiente somete o la ley GICA y establece que hay que realizar esa evaluación con el procedimiento que hemos establecido, quién es el órgano sustantivo, quién es el órgano ambiental, qué procedimientos hay de consulta, cuál es el alcance, el documento de alcance o informe de sostenibilidad que tiene que hacer el órgano ambiental y que obliga al órgano sustantivo, todo este tipo de cuestiones que hemos visto antes. Bien, bueno, pues esto es en cuanto a planes y programas en el aspecto de prevención, vamos a ver ahora en el aspecto de prevención de la ley GICA lo que se hace referencia a los proyectos o actuaciones. la ley GICA dice que cualquier proyecto que tenga alguna incidencia en el medio ambiente hay que realizar lo que es el trámite de evaluación ambiental de ese proyecto. Concretamente, cualquier actuación que consista en la ejecución o explotación de una obra, una construcción o instalación, así como su desmantelamiento o demolición o cualquier intervención en el medio natural o en el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación o al aprovechamiento de los recursos naturales o del suelo y del subsuelo, especialmente las que afecten al dominio público hidráulico y marítimo terrestre, así como las de aguas marinas. Ese es un párrafo sacado de la norma. Cualquier proyecto, prácticamente cualquier proyecto, eso sí, depende de la entidad de ese proyecto. Eso ya veremos que hay una un... Aquí vienen las categorías de actuaciones sometidas a instrumentos dependiendo de la entidad, del grado de... de la importancia de ese proyecto, del... En fin, del tamaño de ese proyecto, pues dependiendo de las cifras de ese proyecto, pues algunas estarán sometidas a autorización ambiental integrada, otros unificadas u otros a calificación ambiental, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora. Bien, vamos a ver... Vamos a hablar sobre el... del texto sobre instrumentos de prevención ambiental de los proyectos a las actuaciones. La Junta de Andalucía conserva, porque no le queda más obligación, porque era... de la legislación básica de la estatal la figura de actualidad de la autorización ambiental integrada y además incorpora en su legislación autónoma la autorización ambiental unificada o AAU. Aquí tenéis la sigla AAI-AAU. Vamos a hablar primero de una serie de conceptos relacionados con todo esto que vamos a ver. Estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental lo debe presentar el titular o promotor de una actuación. Ya digo que hay que mirar si la actuación está sometida o no. Por eso dice de las que vienen en el anexo 1 de esta ley. Ahora lo vamos a ver. Y en ese estudio de impacto ambiental se deben de evaluar los efectos significativos que tiene ese proyecto sobre el medio ambiente. y permite así adoptar sabiendo los efectos que puede tener sobre el medio ambiente pues permite adoptar una serie de medidas para prevenir y minimizar esos efectos. Eso en cuanto ambiental. Evaluación de estudio de impacto ambiental. Ese es el estudio de impacto ambiental. Es el documento que debe presentar el promotor para evaluar esos efectos significativos del proyecto sobre el medio ambiente. Evaluación de impacto ambiental. Pues la evaluación está por encima de lo que digamos lo que es el estudio de impacto ambiental. Es el documento, la evaluación es el análisis que se hace para prever, identificar, describir los efectos significativos del proyecto. Digamos que contempla dentro de ese gran análisis luego la redacción de ese documento que es el estudio de impacto ambiental. Y bueno, el análisis de evaluación de impacto ambiental pues debe contemplar los efectos que ese proyecto tenga sobre la población y la salud humana, sobre la biodiversidad, sobre la tierra, el suelo, el agua y el clima, los bienes inmateriales como patrimonio cultural y paisaje o incluso la interacción de diferentes factores de los que hemos comentado ahora unidos. Hay una serie de proyectos que son de competencia estatal, esto ya lo vimos el lunes pasado y entonces en esos proyectos de competencia estatal en los que el Estado es el que mediante la ley propia básica estatal el competente en evaluar el impacto ambiental pero sí debe de, sí que tiene cabida al desarrollarse en un territorio de una comunidad autónoma andaluza, en este caso de la de Andalucía, pues sí que interviene la Junta de Andalucía mediante sus informes, sus trámites de consulta pertinentes. Autorización ambiental integrada. La autorización ambiental integrada es resolución administrativa de medio ambiente en la que en principio esta resolución lo de integrada viene a indicarnos que antes había diferentes tipos de resoluciones de cada uno de los dentro de medio ambiente del departamento que llevaba flora, del departamento que llevaba río, del departamento que llevaba fauna, bueno, por decirlo, o el que llevaba residuos, los diferentes, esas autorizaciones individuales de cada uno de esos departamentos o servicios, pues se agrupan en una sola, de ahí que se llame integrada, y ahí va ese conjunto de autorizaciones ambientales recogidas en esa resolución. ya dijimos que esta figura fue creada por la ley 16 del 2002, que es la ley de prevención y control integrado de la contaminación, recordar que esta ley luego se, con la otra ley 21 del 2013, se unificó en el TEAR decreto legislativo de 1 del 2016, bueno, pues esta figura ya se había creado a nivel estatal, pues bueno, en esa resolución lo que viene es un condicionado ambiental que obliga a la entidad jurídica o a la persona que ha solicitado o que promueve una actuación determinada, la obliga con un condicionado, oiga, usted puede hacer esto y lo tiene que hacer de esta manera, o usted no puede hacer esto, ¿no? Es un condicionado que es de obligatorio cumplimiento. Y por supuesto se otorga la autorización ambiental integrada antes de que se dé ningún tipo de licencia por parte de algún ayuntamiento o otra administración. Quiere decir esto, que el párrafo este se otorga con carácter previo a cualquier autorización o licencia sustantiva. Quiere decir que si no se otorga, o sea, que si la autorización ambiental integrada, la resolución no aprueba la realización de esa actividad concreta, de ese proyecto concreto, luego no puede haber una autorización por el órgano sustantivo o una licencia. Es de carácter vinculante todo lo que está relacionado con el tema ambiental. Por tanto, es una resolución administrativa en la que examinado un proyecto, realizado un estudio de impacto ambiental de ese proyecto, pues se recogen una serie de se autoriza o no se autoriza y si se autoriza, se autoriza con un condicionado ambiental que es de obligado cumplimiento. Y además, esa resolución es previa a cualquier otra resolución o licencia del órgano sustantivo competente, ya sea un ayuntamiento o ya sea otra administración que esté relacionada con ese proyecto. Y, por supuesto, que lo que diga la resolución esa es vinculante. Quiere decir, es lo que estamos diciendo, aparte del carácter previo, que si no se autoriza, no se puede, por el órgano ambiental, no se puede autorizar por ningún otro órgano sustantivo. Vamos a ir luego a ver el inventario de instalaciones sometidas a autorización ambiental integrada en Andalucía y vamos a ver las categorías de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control. Vamos a ver primero este de aquí. Aquí estamos en inventario de instalaciones sometidas a autorización ambiental integrada. Descripción de las instalaciones de autorización ambiental integrada en cumplimiento de la ley 16-2002 IPPC y la ley 7-2007 JICA. Razón social, centro de trabajo y actividad. Bueno, pues si vamos al documento, se nos descarga un archivo Excel que cuando lo abrimos esto es un inventario, es un listado de aquellas instalaciones que tienen autorización ambiental integrada en Andalucía. ¿Veis que tiene digamos los campos de información son códigos de la actividad? O sea, no de la actividad, el código de esa autorización ambiental integrada, el código de la última modificación si hubiera habido, la fecha de autorización, la fecha de la última modificación, la publicación en Boja, la fecha de inicio de actividad, de fin de actividad, este es un número PRTR, lo veremos, es un código que se asigna según sea el tipo de actividad, el nombre de la instalación, la dirección, el código postal, la población, provincia, coordenadas UTM, la X y la Y, la zona, el código nacional de actividades económicas, el epígrafe IPPC que corresponde a la ley IPPC 16-2002 al que corresponde esa actividad, la situación administrativa de esa industria, si está funcionando, si no, y la razón social, el NIF y la dirección social. Bueno, aquí tenéis el conjunto de instalaciones sometidas a autorización ambiental integrada. y ahí, vamos a verlo en toda Andalucía. Voy a trasladar el scroll, la barra de scroll abajo del todo, a ver si me deja, si me la coge. Pues tenemos 700, 740 y está en la fila 700 pues menos las dos filas primeras o así de título y de encabezado pues habrá unas 743, 742 instalaciones sometidas a autorización ambiental integrada con todos los datos que tenéis ahí de código, de localización, de IRPF. Esto es un inventario, o sea, que es un listado de las instalaciones con autorización ambiental integrada en Andalucía. Vamos a ver ahora si se me quita esta pantalla, esta cabecera. Vamos a ver ahora las categorías de actuaciones sometidas según el anexo 1 de la ley 7-2007 de la ley GIC. Es un documento también que es, vamos a descargarlo, tenéis aquí y aquí es el documento de referencia que está sacado del boletín oficial de la Junta de Andalucía donde para cada tipo de actuación y para cada subtipo se comprueba si está sometida a una autorización ambiental unificada, a una autorización ambiental unificada cuando tiene un asterisco es la abreviada, a una autorización ambiental integrada, ahí, o si está sometida a calificación ambiental, CA, ¿no? Bueno, y entonces veis, pues bueno, pues dependiendo, por ejemplo, nos decía Juan Jesús sobre el tema de una instalación fotovoltaica, vamos a ver, eso sería, vamos a ver, industria extractiva no es, sería una instalación energética, vamos a ver, aquí está, sería el 2.6, instalaciones para, vamos a ver si es esta, instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta a la red, que, a, no se ubiquen en cubierta o tejado de edificio existente y ocupen más de 150 hectáreas de superficie y b, no se ubiquen o b, no se ubiquen en cubierta o tejado de edificio y que ocupe una superficie de más de 10 hectáreas y se desarrollen en espacios naturales protegidos incluidos los recogidos en la ley tal, 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 tal de espacios naturales protegidos, la red Natura 2000 y que estén protegidos por instrumentos internacionales. Bueno, aquí habría que ver si la que ha comentado en su, en fin, en la presentación de la noticia me parece que dijo que eran más de 100 hectáreas, creo recordar que dijo eso, pero habría que ver también nada más que poner esta opción ya sí que estaría sometida al trámite de autorización ambiental unificada y si está sometida al trámite de autorización ambiental unificada podemos verla en el registro de autorizaciones ambientales unificadas de la Junta de Andalucía y verla, si tiene autorización podemos ver la autorización que tiene. Si se trata de instalaciones para producción de energía eléctrica a partir de energía solar destinada a su venta no incluidas en el párrafo anterior del que hemos visto anteriormente, pues en este caso sería una autorización ambiental unificada abreviada. Y en el caso de que fuesen instalaciones, el punto 27, instalaciones de las categorías 2.6 y 2.6B, las dos que hemos visto, en suelo no urbanizable que no estén incluidas en estas, en esas dos apartados grandes, pues sería calificación ambiental y correspondería al ayuntamiento. Pues habría que ver, habría que ver, ya digo, por eso hay que ver primero en qué tipo de categoría corresponde ese proyecto y según el tipo de categoría le corresponde, le correspondería una autorización unificada, una autorización unificada abreviada o una calificación ambiental. La autorización ambiental unificada es competencia de la Junta de Andalucía, la calificación ambiental del ayuntamiento. Bueno, y así este listado para todas las diferentes categorías de actuaciones que hay, veis por grandes epígrafes y luego de grandes epígrafes el desarrolla en epígrafes más pequeñitos según el tipo de instalación, ¿no? Aquí lo tenéis y en la columna de la derecha ya según sea cada una, pues te establece el tipo de instrumento de prevención ambiental que le corresponde, ¿vale? Bueno, pues eso es, vamos a ver, esto lo voy a quitar, lo vamos a quitar y vamos a volver a donde estábamos y estábamos aquí. Hemos visto ese enlace al listado, por un lado inventario de instalaciones sometidas a autorización ambiental integrada y por otro lado hemos visto las categorías instrumentos de prevención y control ambiental. Venga, vamos a hablar ahora de la autorización ambiental unificada, ¿eh? Que es una, es una resolución, es una herramienta administrativa de prevención propia de la Junta Andalucía creada en la JICA. En este caso, esta autorización dice que comprende todas las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que corresponden a la consejería en materia de medio ambiente. En ese párrafo, dicho así, se parece a lo que es una autorización ambiental integrada, pero luego vamos a ver las diferencias que hay entre una y otra, que lo he puesto en un punto y aparte, en otro texto. ¿Qué es la calificación ambiental? Aquí estamos ahora nada más con conceptos. Pues la calificación ambiental es ese procedimiento que corresponde a los ayuntamientos, que va incluido dentro de y previo a la licencia municipal. Y tiene, pues, la finalidad de evaluar los efectos de cualquier actuación o actividad, determinar la viabilidad ambiental de esa actividad o esa actuación, siempre que sea competencia de la corporación municipal, del ayuntamiento, y eso ya hemos visto que si eso no es, hay que verlo en el anexo 1 de la ley JICA, que es el que acabamos de ver en el BOJA, para cada tipo de instalación, te viene determinando si corresponde una autorización ambiental integrada, una autorización ambiental unificada o la calificación ambiental. En este caso, corresponde, en el caso de la calificación ambiental, a los ayuntamientos, la tramitación y resolución del procedimiento, aquí no interviene la Junta de Andalucía, y además le corresponde también todo el proceso de vigilancia, control y ejercicio de la potestad sancionadora. No solo el seguimiento y control de las actuaciones, del proyecto, del condicionado que se haya establecido, del cumplimiento de ese condicionado, y si no se ha cumplido ese condicionado, pues oye, pues con la potestad sancionadora corresponde igualmente al ayuntamiento. La resolución favorable de calificación ambiental es vinculante y es necesaria antes de obtener cualquier tipo de licencia del propio ayuntamiento. En este caso sería, digamos, imaginar que ahí queréis abrir un taller, un taller de reparaciones eléctricas o alguna, en fin, pues cada uno se quiere hacer como emprendedor, quiere realizar una actividad de ese tipo. Pues bueno, en el ayuntamiento donde quiera desarrollar en el local que sea, tiene que, tendría que solicitar una licencia municipal para que esa licencia te autoricen a desarrollar esa actividad empresarial, comercializadora, en fin, pues antes de eso y ligado a la licencia municipal va este procedimiento de calificación ambiental donde hay que presentar la incidencia de esa actividad, las incidencias ambientales, hay que explicarla y los técnicos del ayuntamiento van a comprobarlo y luego si esa evaluación de esa calificación de esas incidencias ambientales es positiva, pues bueno, te darán la licencia previa y te darán la licencia para que ejerzas tu actividad, si no, no te la van a dar. Bien, bueno, pues hemos visto todo esto y ahora hemos visto el primero, el texto sobre instrumentos, vamos a ver las diferencias entre la autorización ambiental integrada y la autorización ambiental unificada. Vamos a ver porque dicho tal como lo hemos leído, oye, es aquí un instrumento que comprende el conjunto de actividades de licencia o de autorizaciones que correspondían en materia de medio ambiente tal y cual a la comunidad autónoma. Bueno, eso estaba en las dos, pero vamos a ver qué diferencias hay. Pues aquí las tenemos. La autorización ambiental integrada, esto es una cuestión que ya hemos visto, es una figura que se crea en la ley básica del ley 16 del 2002, la ley IPPC, mientras que la autorización ambiental unificada se crea en la ley HIC, bueno, eso lo hemos visto. La autorización ambiental integrada incluye la autorización de vertido a aguas residuales de dominio público hidráulico que corresponda a las confederaciones hidrográficas comunitarias, mientras que no ocurre así con la AAU, con la autorización ambiental unificada. Un ejemplo, supongamos que hay una actividad que se va a desarrollar o un complejo industrial que se va a desarrollar cerca del río Guadalquivir y que ese complejo industrial está situado en Córdoba, o sea, dentro de la comunidad autónoma andaluza, pero resulta que va a tener un vertido al río y el río es competencia del Ministerio de Transición Ecológica, lo que es la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. Por tanto, por el hecho de que hay un vertido al río que es competencia de la Confederación Hidrográfica, esa autorización ya tiene que ser autorización ambiental integrada, no puede ser autorización ambiental unificada. Digamos que la autorización ambiental unificada comprende todas las autorizaciones ambientales, pero de la Consejería de Medio Ambiente, de propia de la comunidad. como en este caso se necesita una autorización de la Confederación Hidrográfica y la Confederación Hidrográfica no depende de la Junta Andalucía, pues entonces tenemos que ir a la autorización ambiental integrada. Más diferencias, el trámite, el trámite es menor, es mayor en la autorización ambiental integrada, 30 días menor en la autorización ambiental unificada. Esto tiene sentido porque cuando es un trámite el plazo es menor porque se entiende que en la autorización ambiental unificada lo que está reuniendo son las diferentes digamos condicionados autorizaciones de los diferentes servicios ambientales propios de la Consejería. Mientras que si tenemos que pedir un informe a la Confederación Hidrográfica puede tardar más en redactar su informe, por eso la autorización ambiental integrada tiene un trámite de información pública mayor de 30 días. Luego el plazo de resolución igualmente es más largo para la autorización ambiental unificada por eso mismo porque intervienen otros organismos que para la autorización ambiental unificada y mucho menor en el caso de la autorización ambiental unificada de procedimiento abrevial que es la que hemos visto en ese listado que venía con un asterisco al lado de la U ponía A-A-U con un asterisco la autorización ambiental es un caso específico de autorización ambiental unificada que bueno por ser de menor entidad de menor índole la actividad que se pretende pues es más rápido y se abrevia el procedimiento el anexo de instalaciones industriales que precisan autorización ambiental industrial eso lo hemos visto en el listado no lo hemos visto con detalle pero hay menos actividades que precisan autorización ambiental integrada que actividades que requieran autorización ambiental unificada las actividades las instalaciones sometidas a autorización ambiental unificada suelen ser de menor entidad que las que autorizaciones ambiental integradas y por último la autorización ambiental integrada se se otorga por un procedimiento por un término por un periodo concreto mientras que la autorización ambiental unificada se otorga por un tiempo indefinido estas son las diferencias entre una y otra de las dos de las dos herramientas entre una y otra herramienta de prevención ambiental aquí en la Junta Andaluz las categorías las hemos visto antes el esquema de tramitación vamos a verlo el esquema de tramitación de la autorización ambiental integrada esto es parecido al que vimos cuando hablábamos de evaluación ambiental de proyectos en el módulo de legislación básica estatal interviene un órgano sustantivo un órgano bueno interviene un promotor de la actividad el órgano sustantivo que es a quien corresponda dentro de las competencias de las diferentes consejerías y luego por supuesto que interviene la consejería de medio ambiente como órgano ambiental por tanto promotor órgano sustantivo y órgano ambiental y bueno pues aquí veis que parte de la solicitud según un modelo y tenemos dos casos que necesite informe de compatibilidad urbanística o que no necesite informe de compatibilidad urbanística si necesita informe de compatibilidad urbanística y ese informe es negativo pues ahí acaba todo el procedimiento esa actividad no se puede autorizar en ese sitio concreto porque no es compatible urbanísticamente si el informe de compatibilidad urbanística es positivo pues bueno pues se analiza la solicitud se comprueba si la documentación está completa o no si la documentación no estuviese completa pues hay que ponerse en contacto con el interesado para que presente la documentación si no la presenta pues se resuelve desestimando la solicitud así que el interesado el promotor la documentación y la presenta pues se procede a lo que es verificar la actividad con la normativa ambiental que existe si se comprueba que es compatible con la normativa ambiental sigue el procedimiento si esa actividad no es compatible con las normas ambientales pues terminaría el procedimiento administrativo pero vamos a suponer que sí que esa actividad es compatible con la normativa ambiental entonces se establece un periodo de información pública en el BOJA aquí tenemos un trámite también de información a propietarios colindantes y a ayuntamientos este periodo de consultas que veis aquí organismos ayuntamientos organismos de cuenca es en el caso de que sea el organismo de cuenca es cuando decíamos el ejemplo que hemos visto antes de la confederación hidrográfica del Guadalquivir veis los plazos que hay de consulta se reciben los informes de ayuntamiento de colindantes de acuerdo con estos informes se hace un dictamen ambiental por parte de la consejería competente por eso veis que está de materia ambiental de color verde y se da un trámite de audiencia al promotor después de de este trámite de audiencia se realiza una propuesta de resolución que se eleva a los organismos con capacidad para emitir informes vinculantes y también se eleva al órgano sustantivo y una vez que se han recibido esas alegaciones y si son favorables pues se redacta la resolución y se publica en el BOJA y en la web y en el BOJA prácticamente pues todos los días se están publicando autorizaciones de este tipo si vemos el BOJA vamos a ver ahora yo hoy no lo he visto pero es un ejercicio que lo podemos ver no sé cómo se queda pillado esto aquí no se va o se quita esto bueno vamos a ver aquí ¿por qué no se irá esto para arriba? no se bueno vamos a seguir aquí tenéis otro documento análisis comparado de las AI para diferentes instalaciones industriales y el manual práctico que dijimos antes pero vamos a hacer esto que os he comentado esto no se quita ¿qué tiene? ahora voy a hacer una búsqueda aquí en el BOJA de hoy un ejercicio que lo estoy haciendo sobre la marcha no lo he hecho esta mañana este es el BOJA de hoy y vámonos nos vamos a ir a disposiciones generales no suele aparecer esto esto suele aparecer ni en nombramientos o situaciones tampoco ni en oposiciones suele aparecer en otras disposiciones vamos a ver si hubiera hoy alguna consejería aquí hay una consejería de agricultura ganadería pesca y desarrollo sostenible vamos a ver bueno aquí se aprueba un deslinde de dominio público hidráulico aquí se aprueba un periodo de información y consulta pública sobre los mapas y peligrosidad y riesgo de inundación y aquí hay un periodo de un expediente en el término municipal de Torre aquí hay otra un acuerdo de la delegación territorial de Córdoba por el que se abre un periodo de información pública también sobre un proyecto que se cita en el término municipal de Córdoba lo veis ya estamos con temas de periodo de información y tal luego hay aquí una corrección de una resolución y bueno ahí se acaba por hoy en el Boja de hoy normalmente ya digo todos los yo por mi trabajo y desde hace años suelo bueno me leo los boletines no lo leo completo sino que veo pues bueno los titulares los grandes apartados vamos a ver el de el del viernes pasado en otras disposiciones aquí tenemos consejería de agricultura ganadería y pesca y bueno pues trámite de información pública de un procedimiento de extinción de aprovechamiento de agua otro periodo de información pública expediente que se cita en el término municipal de Jubrique aquí tenéis acuerdo de 23 de febrero de la delegación territorial de desarrollo sostenible de Almería por el que se hable un periodo de información pública sobre el expediente de revisión de la autorización ambiental integrada de una explotación porcina intensiva en el término municipal de Huércalovera Almería para la incorporación de la decisión tal 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 pues ahí ya tenéis otra norma relacionada a lo que estamos hablando aquí otro proceso de información pública de un proyecto en el término municipal de Carcabuey aquí tenéis otra sobre en este caso de la dirección de la delegación territorial de Granada por el que se hable un periodo de información pública sobre expediente de autorización ambiental unificada de proyectos de reciclado de catalizadores y almacenamiento temporal de tarjetas de circuitos impresos en Churriana de la Vega en fin como veis el procedimiento es como hemos visto en el esquema y como veis pues bueno pues todos los proyectos que así están lo requieran pues tienen su trámite de información pública bien vamos a ver ahora las bases de datos de autorizaciones ambientales integradas es esta de aquí ya digo que sobre esta base o sobre la de unificada vais a tener que hacer un ejercicio entonces antes de ir a las bases os voy a leer en qué va a consistir vuestra actividad dice lo siguiente la actividad consiste en buscar y elegir una actuación con autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada otorgada en las bases de datos de la administración andaluza con competencias ambientales vamos a ver esas dos bases de datos descargar la resolución administrativa y leerla detenidamente hacer un documento con texto imágenes figuras tablas etcétera entregar el documento en pdf y como mínimo debe constar en el documento la siguiente información promotor de la actuación nombre de la actuación localidad donde se sitúa el proyecto caracterización técnica de ese proyecto o actuación órgano ambiental que otorga la resolución administrativa el procedimiento de tramitación de la solicitud a qué categoría de actuación y epígrafe IPPC o epígrafe AAU corresponde la instalación o actuación solicitada qué efectos tiene la actuación sobre los diferentes aspectos ambientales qué límites y condiciones técnicas todo esto viene en la resolución es sencillamente os quiero decir que la leáis que sapáis interpretarla y sacar las respuestas a todas estas preguntas y luego igualmente hay un foro para que no os vayáis a pisar que cada uno diga la resolución o sea la actividad la autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada que ha elegido una base de datos para subir el texto y la presentación ahí habla de un texto efectivamente es un texto pero además del texto el título del trabajo el que tenéis nombre y apellido del alumno y el texto del trabajo donde se entrega el buzón de entrega del trabajo individual lo subís ahí para que cada uno tenga acceso al trabajo de los demás y luego lo subís al buzón de entrega para que yo pueda evaluar corregir bien entonces vamos a ir a estas dos bases de datos bueno voy a ir quitando de aquí esquemas y vamos a ver acceso a la aplicación autorizaciones ambientales integradas vamos a darle es esta aquí lo tenemos en esta aplicación se pueden consultar la relación de empresas o instalaciones ubicadas en andalucía a las que ha sido otorgada la autorización ambiental integrada así como la resolución de la misma en la que se fijan las condiciones y requerimientos específicos para el desarrollo de la actividad puede personalizar la consulta de datos y ordenar los registros por cualquiera de los campos pulsando en el título de columna y también filtrar los resultados introduciendo palabras clave en las casillas que hay encima de la tabla y pulsando en buscar hay 3.899 resultados aquí estamos viendo 10 los 10 primeros podemos buscar en el en la cabecera de cada una poniendo lo que queremos buscar para ver cuáles son las que hay lo que nos dice aquí están para pasar podemos ver 10, 25 o 50 y podemos exportar todo el documento este en Excel de las 3.899 autorizaciones bien y por ejemplo aquí tenemos vamos a ponerlo dice ordenar por fecha de publicación en el BOJA y por fecha de resolución vamos a ver que aquí tenemos la primera que nos viene bueno 2008-2008 si yo le doy aquí me sale 2004 y si le doy de nuevo me sale que no tiene la vamos a darle a fecha de resolución 15 ya está aquí las últimas las más recientes 19 del 4 de 2021 aquí tenemos de las últimas que se han ido dando y vemos al final donde pone ver autorización que esta es la que os tenéis que descargar una vez que elijáis la que queráis le das aquí se te abre la autorización ambiental y bueno pues esta es la que tenéis que ver la tenéis que leer tenéis que interpretar todos los datos que vienen por aquí la resolución los anexos leerlos muy bien y contestar a esas preguntas que os decía vamos a ver por ejemplo el caso de Jesús de Juan Jesús que me decía Coim no sé si era no creo que era integrada creo que era unificada pero de todos modos vamos a buscar aquí por Coim bueno en Coim sí que me una autorización ambiental integrada pero no es la que él decía sino que es de una empresa que se llama Salvador Pavón Santos el epígrafe IPPC es el 9.3.a esto es una de las preguntas que se os dice y la fecha de resolución es una autorización cuando se publicó en Boja y la autorización concreta esta de este señor pues esta de aquí resolución de 30 de abril 2014 del delegado de medioambiente en Málaga autorizando el proyecto de ampliación de actividad de granja de gallinas ponedoras de 39.900 a 80.000 gallinas por don Salvador Pavón Santo en el término municipal de Coim entonces bueno pues ahí te viene todo una serie digamos que las resoluciones todas se componen os lo voy a decir al principio aparece pues eso visto el expediente tal 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 luego vienen unos antecedentes que se llaman de hecho que es realmente que es lo que que ha pasado ahí bueno pues que con tal fecha don Salvador Pavón presentó una solicitud de tal cosa ¿no? que la instalación aquí dice las características de la instalación son los que son los antecedentes de hecho la instalación dispone de licencia de apertura tal 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 en fin toda una serie de cuarto quinto sexto séptimo una serie de cuestiones estos son los antecedentes de hecho a continuación viene lo que son los fundamentos de derecho es ya en qué se basa la resolución ambiental integrada para autorizar esta actividad que viene recogida en esos antecedentes desde el principio y empieza a decir según la ley tal esto según la ley no sé qué tal según el epígrafe no sé tal te vienen diciendo todos los fundamentos de derecho ese es el segundo gran apartado de la resolución con todos sus puntos octavo tal noveno al final visto todo lo anterior la delegada o el delegado resuelve autorizar la autorización ambiental a la actividad no sé qué no sé cuánto que viene descrita según estos anexos y viene anexo 1 descripción de la instalación anexo 2 evaluación de impacto ambiental que comprende ese estudio ese documento que era estudio de impacto ambiental el condicionado que es de obligado cumplimiento para el solicitante y el que se le ha autorizado las condiciones generales en el anexo 3 límite y condicionantes técnicos también de obligado cumplimiento el anexo 4 los aspectos de vigilancia y control y el plan de mantenimiento y limpieza en estos anexos es donde viene descrito con todo detalle la instalación y las condiciones que establece la autorización ambiental aquí te viene todo esto características el documento de evaluación ambiental es este que estoy pasando ahora vamos a ver veis que la evaluación se prevé no solo en la fase de construcción de la granja sino también en la fase de explotación de la granja lo que es el estudio de impacto ambiental evaluación de impacto ambiental la fase de mantenimiento y luego viene este anexo de condiciones generales que es de obligado cumplimiento caducidad suspensión y revocación inicio de la actividad y certificación técnica registro ganadero y plan de gestión de residuos aquí viene todo el condicionado ambiental otras autorizaciones modificación transmisión obligación de informar en caso de incidente aplicación de jerarquía de residuos arranque y parada toda una serie de obligaciones a las que está sometido el promotor fallo de funcionamiento en caso de que haya algún accidente de algún tipo las fugas ceces de actividad y cierre de la instalación cómo se tiene que proceder el plan de control que está obligado la vigilancia plan de mantenimiento qué información debe suministrar a la autoridad ambiental a qué inspecciones y auditoría va a estar sometido esta instalación el impuesto que tenga que pagar impuesto ecológico si tuviera que pagar qué pasaría si incumple el condicionado cuatro límites y condiciones técnicas aquí ya se establecen cuestiones de calidad del aire protección de atmósfera emisiones canalizadas emisiones difusas se establecen unos límites notificación al registro de contaminantes el nivel de ruido aquí todo esto así en los anexos la contaminación lumínica contaminación agua residuos reproducción veis como los residuos peligrosos que todo tipo de los subproductos animales la contaminación del lugar todos estos son condicionantes que se establecen límites también que se establecen condiciones de cierre y por último el anexo 5 vigilancia y control y todavía quiero recordar que había un anexo que era el de información vamos a ver era vigilancia y control contenidos plan de control si este era el plan de control vigilancia y control información información y este es el último mantenimiento y limpieza bien pues todo eso son los documentos que contempla una resolución de autorización ambiental integral lo que es la resolución administrativa firmada por el delegado territorial territorial de la consejería de hoy en día se llama agricultura ganadería pesca y desarrollo sostenible bien bueno pues al igual que este tenemos otra aplicación que es la esta que voy a pinchar para las autorizaciones ambientales unificadas unificadas esperate vamos a ver dónde estoy estoy aquí esta la voy a quitar ya la hemos visto y esta es la de las autorizaciones ambientales unificadas vamos a pinchar aquí lo tenemos veis que es parecido el cuadro al que hemos visto en este caso hay 3.898 pues había un número muy parecido al que hemos visto antes que salían también 3.000 y pico vamos a poner también vamos a ver el municipio vamos a ver lo de que dijimos buscar bueno pues aquí tenemos una serie ya he visto que en COIN solo había una autorización ambiental integrada que era para una instalación de una granja de gallinas que la quería incrementar hasta 80.000 gallinas o sea pues eso ya es una instalación de envergadura por lo que espacio superficie residuos que se que se producen y aquí tenemos ahora las unificadas que tenemos 7 en el caso de COIN que son aceite sur andalucía ayuntamiento de COIN proyecto de complejo deportivo ambiental libre reciclados del guadalorce centro integral de reciclaje de residuos aceite sur andalucía construcción de nuevas instalaciones almazara aceite sur andalucía aceite sur andalucía reciclados ambientales no hay ninguna referente a la que él dice a lo mejor supongo que será el término de COIN yo estoy buscando por COIN a lo mejor otro término municipal o sencillamente dada las características de esa instalación no está sometida ni a autorización ambiental integrada ni a autorización ambiental unificada sencillamente es un trámite de calificación ambiental eso habría que verlo aquí veis que todos tienen también su autorización bueno veis que hay tipo de resolución pues hay resoluciones que autorizan hay otras que deniegan hay otras que se modifican y para descargarse la autorización pues pulsando ahí en ver autorización pues veríamos igualmente una resolución administrativa esta que estamos viendo de autorización ambiental en el caso unificada para una instalación de almazara en el término de COIN pues los documentos como hemos comentado antecedentes de hechos fundamentos de derechos resolución en sí los anexos los condicionados los condicionados técnicos plan de vigilancia todo ese tipo de cosas que hemos comentado vamos a buscar por el título de la instalación que me decía la jara me parece que decía voy a poner aquí jara creo que era jara si acaso esto de la jara estuviese la jara por si acaso fuese en otro término municipal bueno pues aquí con jara me han salido 10 pero jaén sevilla córdoba sevilla cádiz sevilla huelva 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 son bueno planta solar fotovoltaica 9,96 megavatios la jara en huelva en fin veis que bueno pues si pero una yo el proyecto que vi era el proyecto de de la instalación al completa y yo busqué clasificación ambiental dentro del mismo proyecto bueno vamos a ver o sea que es un proyecto que está sometido al trámite de calificación ambiental no está sometido al trámite de autorización ambiental unificada y por supuesto de autorización ambiental integrada ¿no? supongo sí claro vamos a verlo de todos modos como nos sirve para yo puse en google y salí de la junta para COIN proyecto solar planta fotovoltaica venga vamos a ver aquí tenemos en la junta de Andalucía planta solar la jara COIN vamos a ver a qué trámite está sometido bueno esto es un junta de Andalucía dice proyecto instalación planta fotovoltaica está sometido ahora a trámite de información pública y paraje la jara término de COIN objeto del proyecto titular de las instalaciones promotores anticidad finalidad de la instalación reglamentación y disposiciones clasificación de la instalación clasificación medioambiental de la actividad vamos a verlo esto es un proyecto firmado visado aquí tenéis el visado del colegio oficial de ingenieros técnicos industriales todo el proyecto vamos a ver especificar las condiciones técnicas titular de las instalaciones promotores antecedentes proyecto de instalación finalidad emplazamiento las coordenadas sesión a la compañía reglamentación y disposiciones oficiales instalaciones eléctricas sector eléctrico fotovoltaica todas estas son la reglamentación la normativa documento que compone vamos a ir a todos vamos a ver ambiental dice que bueno una instalación estas son clasificación urbanística ahí tenéis lo que todavía has presentado clasificación medioambiental dice la actividad en cuestión quedaría catalogada de conformidad con la ley 21-2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental como sigue instalación para producción para producción de energía eléctrica a partir de energía solar destinada a su venta a la red no instalada sobre cubierta esto es lo que hemos visto antes vamos a verlo vamos a volver a verlo era categoría de las instalaciones sometidas lo estuvimos viendo aquí y está diciendo que este tipo de instalación es instalaciones energéticas era yo creo que es esta la dos la dos seis que ocupen una superficie de instalaciones la dos seis BIP instalación ambiental cada abreviada instalaciones para producción de energía eléctrica a partir de energía solar destinada a su venta a la red no incluidas en el apartado anterior ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios o en suelo urbano y que ocupen una superficie mayor de diez hectáreas es eso lo que estamos viendo en el proyecto lo tengo abierto ahora lo tengo abierto aquí esta es lo veis instalación para producción de energía tal tal esta o sea que según este además lo pone aquí pero dice de acuerdo con la ley siete vamos a continuar leyendo de acuerdo con la ley siete dos mil siete de gestión integrada de la calidad ambiental la actividad en cuestión planta fotovoltaica queda incluida dentro del anexo uno epígrafe dos punto siete instalaciones de las categorías dos seis y dos en suelo no urbanizable no incluidas en ella por cuanto conforme al citado anexo está sometida a calificación ambiental dice es evidente una contradicción entre ambas normas que tienen el mismo rango aquí esto no es cierto vamos a ver en la comunidad autónoma andaluza prevalece porque además la comunidad autónoma andaluza tiene cedidas todas las competencias en materia ambiental y en esta instalación no se está afectando creo yo porque de hecho el río grande es una cuenca interior que también gestiona la junta andalucía por tanto aquí lo que prevalece es la normativa de la junta andalucía no entiendo por qué dice en este proyecto que dice que hay una contradicción dice de acuerdo tal queda incluida en el anexo uno porque el anexo lo estamos viendo este nos ha dicho según la ley estatal en el 26 bis nos dice el proyecto dice según la legislación andaluza en el 2.7 vamos a ver no señor en el 2.7 te dice que son la de la 26 y de la 26 bis que no están incluidas expresamente en lo que se dice en ese texto por tanto si si será porque suelo no urbanizable o no tiene nada que ver mira el 2.7 te dice instalaciones de las categorías 2.6 y 2.6 bis en suelo no urbanizable no incluidas en ellas o sea que son primero tú tienes que ver si tu instalación está comprendida dentro de la 2.6 si no está comprendida dentro de la 2.6 que no esté comprendida dentro de la 2.6 bis en la 2.6 son aquellas instalaciones que no se ubiquen en cubiertas de tejado y que ocupen más de 100 hectáreas es el punto A que ocupen más de la letra B dice que no se ubiquen en cubiertas y tejado y que ocupen más de 10 hectáreas siempre que se desarrollen dentro de espacios naturales protegidos si esa zona no es un espacio natural protegido y la instalación tiene menos de 100 hectáreas pues sería el 2.6 bis instalaciones para producción de energía eléctrica no incluida en el apartado anterior o sea que no afectan a espacios naturales protegidos ni tienen más de 100 hectáreas y que ocupen una superficie mayor de 10 hectáreas o sea entre 10 y 100 hectáreas y en el apartado en el apartado 7 te dice 2.7 las instalaciones de la 2.6 y 2.6 bis en suelo no urbanizable no incluida en las dos anteriores o sea que esta instalación que superficie ocupaba no lo hemos visto una superficie menor de 10 hectáreas dice instalación para producción de energía a partir de la energía solar destinada vamos a ver eso habría que mirar en el proyecto a ver que superficie es la que dice que va a contemplar la potencia superior 100 kilovatios pero vamos a ver en cuanto en qué superficie eso habría que verlo en la memoria o en los planos de la instalación yo creo que si son menos de 10 hectáreas corresponde al 2.7 y porque además y si son más de 10 de 10 hectáreas una superficie mayor de 10 hectáreas que es el 2.6 bis es que por eso digo que no proyecto en ese aspecto está está mal redactado ahí comete un fallo el señor que haya hecho el ingeniero que haya hecho eso en el caso de es competencia de la comunidad autónoma andaluza porque está ahí y si no es espacio natural y no ocupa más de 100 hectáreas que sería el 2.6 y ocupa entre 10 y 100 hectáreas sería el 2.6 bis dentro de la categoría de de la ley jica y si tiene menos de 10 hectáreas y está en suelo urbanizable sería el 2.7 eso es lo que te dice la 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 legislación andaluza entonces yo digo habría que ver concretamente la superficie que ocupa estará formada por 6.600 paneles tratada todo muy bien todo eso el área delimitada por el vallado bueno una cosa es el área delimitada por el vallado que de todos modos estamos diciendo que son 60.705 metros 60.000 una hectárea son 10.000 metros o sea que esto ocupa 6 hectáreas al ocupar 6 hectáreas está claro que ocupa menos de 10 hectáreas no está no es el 2.6 bis y si no es una zona protegida si no es una zona un espacio natural protegido ni está dentro de la red natura 2000 porque independientemente de la superficie si estuviera en la red en un espacio que esté incluido de la red natura 2000 le sería de aplicación el 2.6 si está en una zona que no está afectada por legislación de protección de espacios naturales ni de ya digo la red natura 2000 o áreas de protección y tal por superficie le correspondería el 2.7 ¿lo has visto lo has visto Juan Jesús? ¿no? lo está siguiendo por tanto por tanto esto no viene ya no corresponde no le correspondería en el supuesto que no fuese una zona de espacio natural protegido a la administración autónoma sino que le sería seguiría el proceso de ambiental que le correspondería al ayuntamiento habría que ver ya digo había que leerse la documentación en esta el proyecto con más detalle y comprobar si ese espacio donde radica la instalación tiene algún tipo de protección ambiental de espacios naturales protegidos esto ya son características de configuración del esquema vamos a ver al final si ha metido cartografía de espacios naturales o algo esto es el presupuesto el proyecto que se mete siempre las mediciones los precios unitarios bueno esto ya sabréis vosotros que lo estaréis dando en la carrera protección medidas de seguridad higiene que se meta en todos los proyectos en el trabajo vamos a ver dónde tiene los planos este es el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto que también llevan todos los proyectos es un documento que es necesario que lo lleven todos los pliegos vamos a ver vamos a ver si veo los planos planos que sean de detalle pliego de condiciones son naturalezas de los materiales vamos a ver aquí vienen los planos a ver si hay algún plano este es un plano de detalle con los paneles ahí puestos vamos a ver si hay algún plano de la zona estos son planos de las casetas de las conexiones en fin todo tipo de paneles cómo van a ir conectados vamos a ver vamos a ver esto esta es la esta es una certificación catastral de la zona de la parcela esto es un certificado de endesa o sea de red eléctrica no veo no veo ningún plano que sea así de situación salvo el que venía arriba en la memoria me da la impresión que esto está situado en una zona que no tiene ningún tipo de ah mira aquí hay uno voy a darle menos vamos a ver emplazamiento capellanía situación sí está pegado ahí al lado del río a una distancia del río pero no parece que tenga no viene indicado que esté afectado por ningún ningún ninguna declaración de esa zona de que esté protegida que sea zona cepa zona de especial protección para las aves ni lugar de importancia comunitaria ningún leak y por tanto no es un área de especial conservación por lo que se ve que no esté sometida a la o sea de la red natura 2000 parece no parece por lo que veo así a grosso modo y en este en esta revisión somera que estoy haciendo de la documentación más bien parece el el 7 también también la noticia estaba equivocada porque decía ciento ciento cincuenta hectáreas y son seis bueno ya sabes tú que las noticias las noticias yo hombre yo estoy viendo esto me he ido a la de la Junta Andalucía aquí pone una de con noticias aquí pone más de mil hectáreas de placas solares en la Jara en fin lo que hay que irse es al proyecto ¿sabes? en sí hombre yo lo que he leído ya has visto que ha sido una revisión muy somera ponía 60.000 60.000 metros cuadrados es que hay que tener en cuenta un campo de fútbol es una hectárea una superficie de 60 hectáreas de seis hectáreas seis hectáreas son seis campos de fútbol una superficie de seis campos de fútbol imagínate tú ahí te tienes que ver la cantidad de paneles que caben que el hombre en el proyecto te dice el número de paneles y todo lo que vas a poner o sea que es fácil hacer las hacer las cuentas y decir oye la superficie que va a ocupar incluso con todas para instalaciones y eso de todos modos es posible ver también en la la Junta de Andalucía este proyecto veis que pone trámite de información pública vámonos a vamos a buscar Junta de Andalucía trámite información pública proyectos 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 así con carácter general voy a poner entre comillas Junta de Andalucía sin acento no importa porque sin acento te lo coge igualmente Google no hace caso a los acentos Google en el buscador trámite de información veis que no he puesto ninguno trámite de información pública le estoy diciendo que me busque que me haga una búsqueda exacta de documentos donde venga o de página web donde venga Junta de Andalucía así exactamente y trámite de información pública también así y luego proyectos vamos a ver lo que me dice vale me viene me dice servicio y trámite normativa y todos los documentos sometidos a información pública vale pues nos vamos aquí Junta de Andalucía y tenemos todos los documentos sometidos a información pública solo consultas abiertas viene marcado bueno vamos a dejarlo marcado y búsqueda avanzada y vamos a poner voy a poner aquí por ejemplo Jara se llama la Jara voy a darle a buscar y me viene aquí vamos a ver que dice esto información pública para autorización administrativa previa y de construcción de instalación eléctrica no pero esto es esto es en Huelva esta es la que habíamos visto que nos salía en Huelva aquí en Hara no dice nada voy a poner aquí en Coin no me viene ninguno voy a desmarcar solo consultas abiertas aquí hay una mira vamos a ver solo o sea ahora mismo no he marcado solo consultas abiertas lo he desmarcado o sea que este trámite la consulta ya está el periodo de consulta ya está cerrado y aquí sí que aparece anuncio de la delegación de gobierno de Málaga en el que se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa formulada por Mercantil Solar para generación la Jara esto se inició el trámite el 28 de septiembre y finalizó el 10 de noviembre del 2020 está cerrado el plazo de alegaciones y si yo pincho aquí me va a salir el proyecto que hemos visto probablemente bueno no me sale esto que dice anuncio de delegación organismo Junta de Andalucía fecha de publicación 30 días a la vez anuncio de información y el proyecto mira aquí tenemos el proyecto que es lo que tú cuando te metes en Google has visto y vamos a ver el anuncio de información pública nos lo vamos a descargar dice Junta de Andalucía Consejería de Hacienda Industria y Energía Delegación de Málaga anuncio de la delegación del gobierno de Málaga por el que se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa formulada tatatatatatal en la Jara de acuerdo con la ley peticionario domicilio denominación expediente finalidad emplazamiento término municipal COIN lo veis aquí campo solar fotovoltaico compuesto por 6.600 módulos tres centros de transformación dispositivos no se miento la potencia ahí te viene todo el tema lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta delegación de gobierno en Málaga en la avenida solicitata portal de transparencia pudiéndose formular al mismo tiempo por duplicado bueno pues nada este es la es el trámite al que está sometido que vemos que lo ha sometido a información pública la consejería de Hacienda y por ningún lado aparece nada que haga referencia a autorización ambiental ni que el órgano ambiental es la consejería de medio ambiente por tanto bueno aquí tenemos todos los datos el proyecto es el que nos hemos descargado ha finalizado finalizó el trámite el 10 del 11 del 2020 el trámite de consulta con lo cual han pasado ya cinco meses yo supongo que estarán analizando o habrán analizado las las en fin las alegaciones que se hayan presentado tal como dice aquí en el en el anuncio al final aquí no viene está mirando no viene superficie veis dice parcela 26819 COIN campo solar 6600 módulos los módulos montados aquí estoy tomando distancia son características no habla de al menos yo así a grosso modo con una lectura rápida no lo estoy viendo lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta delegación de gobierno o por correo al sitio o bien telemáticamente en la página web del de transparencia de la junta de andalucía en la url tal 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 cuyéndose formular al mismo tiempo por duplicado y por escrito cuantas alegaciones se estimen oportunas en el plazo de 30 diábiles contado a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en cualquier registro de la administración de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo bueno pues acabó el plazo estarán mirando las alegaciones y aquí ocurre que se presenta un proyecto para una instalación como es en el término municipal de Coim el ayuntamiento tiene que dar licencia para hacer esa construcción de esa instalación pero se necesita un informe antes antes de que el ayuntamiento dé la licencia tiene que haber una autorización que es vinculante que es precisamente una autorización que estará llevando y que estará gestionando la delegación en la delegación del gobierno en Málaga la Secretaría General Provincial de la Consejería de Hacienda Industria el Servicio de Industria y Energía en este caso como órgano sustantivo que es del que dependen todas las concesiones administrativas de instalaciones energéticas de energía ya sean solar o de otro tipo eso es lo que yo veo entonces una vez que la Junta de Andalucía a través de esta Secretaría Provincial del Servicio de Industria se pronuncie sobre esta instalación le mandará ese informe al Ayuntamiento y el Ayuntamiento ya de Coim pues que es el competente en calificación ambiental y expedirá la licencia pero la licencia no se puede no se puede dar hasta que los informes estos vinculantes hayan hayan sido hayan sido redactados por los por el órgano sustentivo ¿no? al que al que compete ¿no? en este caso que es el Servicio de Industria de Energía y Minas bueno pues bueno importante para vosotros en este ejercicio que hemos hecho sobre la marcha que veáis que hay un portal de la Junta de Andalucía en el que vienen todos los documentos sometidos a información pública hemos hecho una consulta estaba marcada solo las consultas abiertas y no nos ha aparecido nada y luego cuando hemos quitado hemos desmarcado el de consultas abiertas sí que nos aparece ya hemos puesto COIN solo por si había uno o varios precisamente solo hay uno y que el el periodo está cerrado ¿no? te dice la fecha el periodo de alegaciones ¿de acuerdo? bien bueno esto es importante porque en fin hay que saber manejarse la administración a veces cuando yo trabajo en ella y estoy habituado a estas cosas pero para los que no estáis habituados a veces se pierde uno es fácil moverse pero a veces se puede perder uno ¿no? y aquí hemos visto el edicto los documentos en fin todo esto quedaros con con la idea el proyecto en fin todo esto bien aquí no figura porque no figura la administración ambiental unificada ¿eh? no figura todavía ni yo creo que hemos visto también el anexo y parece ser que corresponde según la superficie más bien a calificación ambiental por lo que hemos visto ¿eh? aunque desconozco si el terreno tiene algún tipo de protección según la directiva hábitat no sé si es red natura ¿eh? parece que no eso habría que ver ¿eh? bueno y más cosas nada pues hemos llegado son las nueve menos cuarto a mí ya me me duele un poco la garganta de llevar dos más de dos horas y media hablando tenéis que hacer esta actividad como como os digo me parece que la he puesto para la semana siguiente es una actividad que no es entiendo que no es complicada es sencillamente ir a estas bases de datos elegir una descargar la resolución leerla y con la resolución vais subrayando las diferentes preguntas que la respuesta a esta información que os pido aquí que la tenéis y con eso redactáis un documentito le ponéis en fin le ponéis fotitos le ponéis un esquema que venga en el libro alguna que es más curiosa pues incluso se mete en google air y ve dónde está la instalación en fin yo que sé eso ya como queráis entreteneros vosotros y ponerlo en bonito lo fundamental es dar respuesta a estas preguntas a estas cuestiones que os pongo aquí y una vez que elijáis la instalación por favor ponedlo en el foro no creo que coincidáis sois 12 alumnos pero bueno podríais coincidir en la misma y una vez que eso la subís ¿de acuerdo? bien y bueno ya dejaremos para aunque hoy hemos tocado el tema de calificación ambiental en el ejemplo este que si era autorización ambiental unificada o era autorización ambiental o era calificación ambiental dejaremos lo de la calificación ambiental para la para la próxima semana ¿eh? bueno pues nada más si tenéis alguna cuestión sobre esto que hemos visto hoy o incluso sobre lo que vimos la actividad que traíamos para no sé si era para hoy o para mañana no recuerdo la última que os puse me la podéis preguntar podemos verla os puedo ¿tenéis alguna duda? yo por mi parte no vale bien pues entonces supongo que estaréis cansados porque esto es agotador si es agotador para mí charlando pues también será lo es también intentando prestar atención después de de dos horas y algo ¿no? bueno pues entonces voy a voy a sacar el listado como siempre descargo la lista de asistencia voy a detener la grabación luego ahora yo me quedo aquí trabajando y la cuando se descarga la subo y os pongo el enlace por si hay alguna persona que se haya ausentado en algún momento y pierde el enlace aunque el enlace también viene ya sabéis que viene en que viene y la subo la subo la subo